Quisiera desafiarme a mí mismo y testar mi cuerpo. Es la tercera vez que lo hago, pero es la primera vez que hago la extrema y me apunté al reto. ¡Es espectacular! ¡Lo llevábamos esperando mucho tiempo! ¡Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, mucho ánimo! ¡Agancha! ¿A poco puede quedar mucho, no? ¡Chicos! ¡Tamos de ultra! ¡Tamos de ultra! ¡Chicos! ¡Todo listo! ¡Cinco minutos y salimos! ¡Regente! ¡Suscríbete al canal! Quisiera desafiar a mí mentalmente y testar mi cuerpo y ver cuánto puedo ir y ver si puedo terminarlo. Me metí en el mundo del ultra hace unos dos o tres años y ahí conocí a un amigo y me comentó que esta ultra era de las mejores de España y por eso decidí venir a Granada. Tenía bastantes ganas de venir aquí a Sierra Nevada y más este año con la nieve. Siempre me había echado para atrás que se hacía en verano y ahora dicen que venía para la pena. Correr para mí me ha cambiado la vida. Bueno, pues así pinta el adituallamiento a estas horas, 5 de la mañana. ¿Qué tal señores? ¿Todo bien? ¡Sácalo! ¡Tácalo! Bueno, caldo, pasta, rellenado. Tiene una gente maja aquí, señores, así de a gusto. Ojo aquí a las vistas, eh. ¡Vaya maravilla! Música Música Siempre he ido súper bien, quiero decir, de fuerza, de ánimo, pero hoy es como que estoy en un pozo. Pues ya como, yo que sé, un par de kilometrillos de Prado Llano. Madre que largo se está haciendo, demonios. Música 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 Música